Capítulo 6 Ahora cuando nos cuente todo ya Y pongamos a jugar Guardamos la partida y chapamos el directo Pero BBB28 se acerca más y más Hacia el mundo de los vivos Hacia ti, Sam Es que somos socios Socios? Sam Es una herramienta No un ser humano Bridge, sí, BB, no Pues dime qué problema hay Este útil Esta arma Se está transformando En un ser vivo Está engordando Su actividad cerebral La acumula recuerdos BB28 tiene uso de razón Va convirtiéndose en un bebé No parece un problema, ¿no? Es hardware, Sam Está fabricado con un fin No puede cumplir ese fin Fuera de la cápsula Hay un 70% de riesgo De que haya un error catastrófico Solo por salir Aunque da lo mismo Porque a esas alturas Dejará de funcionar En un par de días No funcionará Eso es Ni siquiera con la cápsula Quedará inutilizado Ya, ya ¿Qué hacemos? Reiniciarlo Aunque tendrás que dejármelo Claro Cortaré el cordón Que os une a los dos Y luego efectuaré una operación Para reconectarlo al otro lado Es como darle un tirón Para realinearlo Y volver a ponerlo en su sitio Justo entre el mundo de los vivos Y el de los muertos Pero como te he dicho Tendrás que estar un tiempo sin él ¿Y va a funcionar? Por supuesto Pero hay una pega La operación puede borrar sus recuerdos ¿Borrar? Lo me va a olvidar Lo Tranquilo El bebé seguirá funcionando como debe Tienes que fiarte de mí Venga Te aseguro que es como un juego Lo reintentas Y vuelves Bezarlo Le está meando Que asquito Ya volví sucísimo de mi viaje Por la playa Y ahora tu bebé va Y me deja hecho un asco Se va a duchar Con ropa Se va a duchar con ropa ¿En serio? ¿Qué cosa más rara eso? Pues... Me voy a dar una ducha Y me la voy a dar con él ¿Cómo va esto? Espera A probarlo Tú A la ducha Solamente me va a duchar Para ver si se va a duchar Con el tío este O qué O el tío desaparecerá Entiendo yo Claro Qué detalle Pero también con ropa Qué cojones Ah, vale Que nos va a contar algo Estamos tú y yo No graban lo que decimos Sin vídeos para que lean los labios Acércate Dai Harman no puede enterarse ¿Entendido? He estado investigando los experimentos con los bebés Oficialmente el gobierno los canceló Al producirse un vacío Que acabó con la vida del presidente en funciones Destruyeron documentos Y se vetó la tecnología BB Pero siguieron Con los experimentos en secreto Por orden directa De la presidenta Strand ¿Pedje? Es excesivo Al tener esa alarma Iwashi que les están escuchando No los diseñaron Solo para detectar EV Quería incorporarlos A la red tirada Y facilitar los viajes A la playa Pero ninguno De sus planes Dio fruto Y ahora los BB Han caído En manos Terroristas Qué pintada hay Harman en esto Me da miedo Averiguarlo No sé cuánto Llevaba trabajando Para Strand Ni siquiera Si es un hombre Que cómo es Quizá tú sí Ya que os conocéis De antes Ya llevaba la máscara Cuando lo conocí Por lo visto Se quemó la cara Ya Perdona Los datos Los datos que tenemos De entonces Son extremadamente Confidenciales Según creo El director Es el único Que tiene acceso Pero la red Quiral Ofrece una nueva oportunidad Al recopilar datos Fragmentados De dominio público Por todo el país Quizá sea capaz De reunir más piezas Del rompecabezas Ten cuidado Sam Nos vigilan Nos vigilan Nos vas a dejar Todo mojado Por el suelo Vaya Sam Eres buena gente Lo reconozco Aunque es una buena forma De hacer La colada Arregla Bebe ¿Vale? Encontrarás los datos En el terminal De envíos De arriba Cuando estés listo Y ya estamos Jecos otra vez Vale Acepta el encargo Pero ya vamos A ir sin bebe Así que esperemos No encontrarlos Con mucho CV Porque no los vamos A poder ripar Solo detectarlos Por nuestros dooms Se le hace raro No llevarle Ha puesto cara de Joder Me falta Pues muy bien Claro Ahora estamos Sin nada En el inventario Porque lo dejamos Todo tirado Pero que Me da puta pereza Tener que ir otra vez Hacia donde lo tuvimos Que dejar tirado En carga Ahora no tenemos El exoesqueleto Y las botas Así que vamos A fabricarnos Otras botas Porque esas van a petar Y el otro Que quede por ahí Es que me da pereza Y tenemos materiales De sobra Así que Hueso creo Orce mie Hola Hay nuevo Pues por lo que pasa Aquí sí Caballero Que será donde Tendremos que ir Es una región Llena de EV Que se supone Que ha invocado Higgs Aunque queramos Que la saques De allí Lo antes posible Serás como Una bola de nieve En el infierno Sin tu bebé Tu prioridad Será ayudar A Deadman Para que el bebé Vuelva a estar Vamos Que tenemos que hacer Lo que nos vaya diciendo Él Así que A lo mejor Podéis hablarlo En persona Te dejo la visitilla Y mi presencia En el chat Me voy a almorzar Con la familia Nada tío Disfruta Que el domingo Ya es buen día Para ello Yo ya he cumplido En ese sentido Hay que poner Literalmente Cierta distancia Entre vosotros Déjalo aquí Mientras tú Estás fuera Si todo va bien El bebé Debería volver A funcionar Con normalidad Por suerte Este plan Aparece Los otros objetivos Queremos integrar Esta región En la red Viral Igualmente En tablas Relaciones Con los preparacionistas Mediante entregas Un abrazo También para ti Orsemie No resulta fácil Crear un hogar En esas montañas A pesar de ello Mucha gente Lo intentó Encontrarán Refugios Esparcidos Por allí Hay una lista De encargos De su parte Aún pendientes De procesar Pero recuerda Que estás tratando Con gente Que tomó La decisión De vivir allí Gente Que valora Su privatidad No creas Que va a ser fácil Metértelos En el bolsillo Tienes que ganarte Su confianza Poco a poco Trabajando Una cosa más Por un tiempo Tendrás que hacerlo Sin un bebé Y eso va a reducir Tu capacidad Para detectar Vamos que nos van a dar Por culo Ya verás Mantén los ojos Bien abiertos Ante cualquier cosa Fuera de lo normal Y procura Alejarte De la lluvia GG Vale Vamos a fabricar cosas Porque ya tío Estamos en pelotas Nos vamos a fabricar Unas botas De hecho Nos vamos a fabricar Dos botas Una para cambiarlas Ya Vale Armadura Por el momento Yo creo que no De armas A ver Fusil de asalto No letal Nivel 2 Esta nos lo hacemos También Granadas Semáticas Podemos hacer Podemos hacer Hasta 22 Voy a hacerme 10 Son 2 kilos Y medio 95 kilos No menos Bueno Tenemos que hacer Los 5 Por el momento Granada de humo Aturdidoras Nada Fusil de asalto No, no, no Esta no quería Claro Yo creo Los no letales Este si quiero Vehículos Nada Que tenemos Vamos bien Camión defensivo Se os aguantará Mejor los embates Entiendo O embites Vale Y la pistola Anti EV Espera Estos aguantaban No No teníamos una Que valía para todo Es un fusil de asalto Normal Es que no sé si había Uno que Vale Es capaz de disparar Munición hemática Vale Este si Entonces si no Lo tenemos que hacer Vale Entonces este Nos hacemos uno Porque este no hace Lo del hemático No, no lo sé No, no tiene sentido Bueno, vamos a llevar Una y una Ya tengo por saco Vale Pues tenemos Botas Nos hacemos Dos De estos Nos vamos a hacer También De estos Nos vamos a hacer Dos Claro, es que tengo Un montón de bolsas De sangre por ahí Pues bolsas de sangre Me voy a Una Una por el momento Y un aerosol No me deja No sé por qué Bueno, da igual Anclaje Uno Y escalera Uno Vale Yo creo que así Más o menos Escalera Anclaje Fuzil Fuzil Ahora nos distribuimos Todo bien 28 kilos 29 32 Ahora me coloco Todo Mejor Es que tampoco es poco Con 50 kilos Vale Así mejor ¿No? Mejor Queda así Vale Antes de nada Voy a quitar Las botas Viejas Voy a poner Unas Nuevas Claro No sé Cuáles son Las utilizadas Ah, vale Sí, sí Vale Joder Soltamos Es que no No me renta ira Por material nuevo Tío Munición Munición Emática De goma Munición De goma O sea Para EV O normal Munición Estándar Y munición Emática Pero vamos a intentar No matar Claro A la gente Venga Pues Equipaos Joder No tenemos Para entregar Nada con bots Así que nada Encargos para Sam Tenemos los pedidos Vale 642 metros Vamos a ir Un poco Cargados Pero bueno Seleccionar No sé por qué No me Y Seleccionar A ver A ver Si no Es demasiado Peso Eh Claro Es que no tenemos Coche aquí Por lo visto Nos ha volado Pues vamos a coger Pues vamos a pillar Camioncito Ya que nos lo han puesto Ahí Esto lo llevo Todo encima Ya sabéis Que prefiero Llevarlo encima Antes que en el coche Porque si No se utiliza En el coche Claro Luego hay que ir A recuperar Todo Y mientras Podamos Llevarlo Pues Genial El nivel De batería Baja Bueno Cuando se me acabe Estoy cargando el casco Y el otro cable No sé dónde lo tengo Ahora Un alargador Con otro cable Pero bueno Cuando se me acabe La batería Lo cambio Al otro A ver Que tenemos Más cerca Tenemos El doctor Este marcador Lo quitamos Bueno Pues vamos a ver Algo pasa Ah vale Que me cuentan algo Locna Que bien Volvemos a ser Una Por siempre Jamás Aún hablamos Así que No será difícil Ponerte al día ¿Vuelves a estar Con breaches? Eso Nunca ha sido Lo importante Lo importante Es lo que quiere Lo que queremos ¿Por qué no Íbamos a ayudarte? Tú nos ayudaste Estamos conectados Pues muy bien Pero eso me lo pedías Decir sin frenarme El coche Me cago en la mar Pues aquí Carreterita También estaría Muy bien De hecho Luego igual Construimos algún Tramo o algo Vale Eje el edificio De allí Porque me da A mí que aquí Vamos a pasar Un buen rato Ah mira Se habían hecho Un puente Me cago en la hostia Bueno Ya nada Ya nada No Bueno Cursamos por aquí Sí Ay que la hemos liado Ay que la hemos liado La hemos liado Me cago en la hora Ah El coche ha tomado por culo No me deja ni saltar Me cago en las físicas De este juego Espera Espera Que todavía Todavía lo rescatamos Bien Bien Joder Ya estaba yo Acojonado Vamos por arriba La física De verdad Que es que Lo sigo diciendo En vehículos Es lo peor que tiene Este juego Con diferencia Con diferencia Son No lo peor del mundo Pero No es lo mejor Jordi Dice Hasta el momento Que piensas de la historia Ves lógica Sus críticas Y sus notas A ver Puedo entender Que la gente Que le ha dado Las escaleras Se han dejado Por ahí Hola Mira Como lo del Horizon Zero Dawn Puedo entender Que la gente Que le ha dado Malas notas Es gente Que no está Comprendiendo El juego Que guapo Míralo El otro día Nos encontramos Con Aloy Pues mira Ahora con el bicharraco Este Puedo entender Gente que le den Malas notas Porque no entiende El juego Eso si lo entiendo Porque es un juego Es que este juego No es para todo el mundo Y eso está claro O sea No es para todo el mundo Y lo de las notas Yo es que paso De todo O sea A mi Las notas Que ponga la gente A los videojuegos Me dan igual Porque yo entiendo Que hay juegos Que pueden gustar A otros Y a otros No Entonces la nota Es muy subjetiva Y yo nunca Hago caso Porque yo sé Que hay juegos Que sé Que tienen Malas notas Que me encantan Y gente Que pone de joya Otros juegos Que a mi no me interesan Pues o sea Pues no nos hemos ido Muy lejos Con este pedido ¿No? A mi por el momento Me ha costado Y además lo he dicho Varias veces A lo largo de los directos Me ha costado Pillar un poco Las mecánicas Entender un poco La gracia del juego Me ha costado Unas horitas Pillarla Pero una vez Entras Perfecto Me parece un juego Bastante guapo La verdad Sin ser Una mega obra de arte Como dicen algunos Tampoco Tampoco no vaya Amca Gorilla Claro Pues T1 Esta es fácil Tampoco no vaya Vale Vale pues abrimos Esa zona La zona grande Para hacer una misión Tan sencilla Eso tendrá un sentido Por algo será Dice para mi es un juego Que está bien Tirando para notable Pero le doy varios peros Hombre Es que tiene varios peros O sea ¿Dónde haces eso? Tiene peros muy serios Ah una cantimplora Vale vale Mejorada Pues mira que bien Tampoco las estamos usando Mucho las cantimploras Porque al final Vas a descansar a los sitios Recuperas toda la vida Y ya te van por culo Es un EV menos del que ocuparse Y a la larga Implica la salvación De más vidas aún Por difícil que resulte tu labor No te rindas Por favor Te lo ruego Veo que has incorporado Otro refugio a la red Bien hecho Los niveles quirales Y tú che No es juego para todos No, no Está claro que este juego Es que Kojima En general No es un tío para todo el mundo Hay que saber Es como Como Wedding Tarantino Es un director Que a mi me encanta Pero que Es un director Que no es para todo el mundo No hay un término medio con él O lo odias O lo amas No es un pichipichi No No hay términos medios Pues con Kojima Pasa un poco lo mismo Que o te encantan sus juegos O no te dicen absolutamente nada Igual es más de extremo Estarantino Eso es verdad También Pero bueno Me entiendes Por donde voy Vale Pues a ver Terminal de envíos Encargos Bueno Tenemos encargos con bots Pues aprovechamos Tienes uno Le mandamos uno para allá Yo la mayor crítica Que le doy Es el mapa En plan muy grande Y vacío Y es una pena No Es que yo Es una cosa Que yo le veo Mucho sentido Muchísimo sentido Es un mundo desolado Es un mundo Que está en la mierda Pues que mejor forma Representarlo Que de esta forma No sé A mi no me parece Un desacierto Pero bueno Que a mi Quiero decir Vale Aquí solo hay encargos Estándar Así que na Pues vamos a por el otro A ver 800 y pico metros Sección de robótica Montaña abajo Montaña arriba Buah Es que las putas carreteras Tío Las carreteras aquí No vendrían de lujo Las carreteras aquí Nos vendrían de lujo De hecho Igual perdemos Un poquito de tiempo Para construir algo Que yo creo Que nos va a valer La pena Voy a ver Si la gente Me ha dejado Suministros Porque claro Sin el suministro Es a buscarlos Aquí ahora Complicado Yo tengo algunos Pero tampoco Tengo Locurón Pero por lo menos Un tramo De carretera Y luego ya iremos Ampliando Es que aquí vamos a tener Que pasar el rato Aquí vamos a venir Más de una vez Seguro Y son montañas Muy asquerosas Entonces Yo creo que Les va a venir bien Ah bueno Mira Aquí la gente Ya ha construido Cosas Vale 400 A 2000 1000 Vale Unos 1000 De cada Voy a pillar Por el momento O sea que la gente Ya ha invertido Tiempo En arreglar esto Así que mira Perfecto Allí que lo vamos a hacer Más rápido Vale Reclamar materiales A ver Metales 1000 Cerámicas Otras 1000 Creo que me hacía falta Vale Ya pillé El de 800 Y 160 Y esta Ah no No me deja Pillar Las estas Vale Resinas No Metales Cerámica Claro Me fijas Si era resina Lo que me hacía falta No Se puede Por el momento Te voy a reclamar Esto Cargaditos Vamos 319 Kilos De 150 Que podemos Llevar Cargan el vehículo No Que he hecho No 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 Me pusieron la cata Al vehículo No Esto Vehículo Esto Vehículo Y metales Y metales Vehículo Ahora si Vale No se Si me llegara Con esta Pero bueno Miramos Ahora Por lo menos Un tramito Hay que hacer Ya iremos Ampliando Va a ser cuestión De De 5 minutos O menos Voy a apartar el coche Que no creo que haga nada Pero bueno A ver Llevar a la espalda Llevar en una mano Derecha Izquierda Claro El tío no puede Ni con sus huevos Ya llevamos 300 y pico kilos Más del doble De lo que podemos llevar Claro El tío no lo maneja Ni la mitad Ahí bien Claro Nunca hemos llevado Tanto peso Vale Reconstruir carreteras Venga pues añadimos Metales Añadir Ay por poco Por pocos Nos hemos quedado Ah eran cristales Quirales No No lo otro Bueno Tengo yo de sobra Así que meto de los míos Tampoco son muchos Tampoco son muchos Vale Nos hemos quedado Por nada Por 57 metales Me cago en la mar Vale Vale pues me llevo Me llevo esto y lo devuelvo No voy a pillar el vehículo Para esto Pues nada Metales cogemos los básicos Y a ver hasta donde nos lleva la carretera Hasta el siguiente tramo ¿Tú mi caso? Soy Sam No dejes de usar Descontaminando trajes ¿Hay alguien? Hola Sam Por teléfono ¿Hola? ¿Hay alguien? Hola Vale Taquilla pública Donar Y donamos Las resinas Porque no se nos equivocaron Y ya está Y ahora reclamamos Carga No carga no Materiales Y si con 100 de metal Me valdría 50 no me llega Tiene que ser 100 Y ya está Y ya tenemos Este tramo Hecho Pero bueno La gente La había metido Ya bastante caña Así que genial Y completamos Venga Perfecto Hecho Confirmamos Y ya la Aceptar Construir siempre es bueno Para mí Y para todos ¿Ves? Un tramito guapo Pues bien Incima creo que es para En la dirección en la que tenemos que ir Si no me equivoco Igual no ¿Dónde está? Bueno Pero creo que era para allá Si ¿Ves que bien? Y vamos conectando Todo el país Que no será mucho Pero mira Es un cachito Que ya No nos va a dar por culo Un cachito majo Además Sí, sí Es un cachito guapo Pues esto Parece que no Pero nos ha evolucionado La papeleta bastante Mira Hasta ahí llega Ah pues no Tenemos que ir En la dirección contraria Pero da igual No se ha valido para mucho luego Seguro Y para ayudar a la peña Luego tranquilamente Hacemos Hacemos más Porque por aquí Vamos a tener que pasar Es que por aquí Pasamos seguro Esto es para Mountain Knot Pero Mountain Knot era esto ¿No? Sí Pues nada Lo vamos a llevar Porque eso Nos suma todo Para el trofeo Aunque este Dejas cariño Pues lo vamos a entregar Porque hay gente Que tira cosas Estando tan cerca Si lo tiene al lado Pero bueno Pues vale Pues vale Es entregable A mi me vale Todo es un mapa El trofeo Dice Yo entiendo que es post apocalíptico Pero podría tener más salsa Es que Estamos mal acostumbrados O sea que cuando entendemos Que el concepto de algo post apocalíptico Es todo urbano Que acoger las ciudades Como están hoy en día Degradarlas Pero que sigan estando ahí Y aquí no te lo plantean de esa forma Tampoco sabemos exactamente Cuántos años han pasado O sea Yo calculo que la historia Han pasado 30-40 años Desde el Distranding ¿Se entiende? Y en 30-40 años De una situación Que se ha Apocalíptico que están ofreciendo aquí Porque también te Te hace ver un poco La belleza del entorno O sea Si pones todo ciudades Todo ciudades También es que El diseño de Todo ciudades Todo ciudades Que también puede cansar Y piensa también Que Estados Unidos Aunque sea muy grande Mucho está Sin construir O sea Quiere decir Que comparas La gente que vive allí Que creo que son 300 millones de habitantes Con un país Que es gigantesco Hay mucho terreno Sin urbanizar Muchísimo Dice a la gente Que no quiere un gobierno nuevo Porque está Nasqueado Y si no No habría historia Licencias narrativas también Si todo el mundo Está contento Y con ganas Y no todo el mundo Bueno No lo veo alejado Todo el mundo Hoy en día Le pregunta si quieren un gobierno Y muchos a día de hoy Te dirían que no O que no quisiera Lo que hay Ahora mismo De la misma forma Vale Venga pues Tiraos para arriba 39 kilitos Encima Bien Lo que llevo aquí Teníamos que haber ido andando Me da la sensación De que teníamos que haber ido Igual andando Porque no tenemos que llevar Tampoco tanto peso O sea Rollo Internos Tradiciones Rollos internos Tradiciones Pues si Pero bueno Que como la vida misma Que los humanos Somos así imbéciles También te lo digo Pero si vamos a caltitos Algo mejor va la cosa Espérate Si podemos bajar por aquí Sin reventarnos Vale bien Buah EVs Ya verás Y sin el bebé ¿Sabes? Pues como haya EVs Voy a tener que ir a ciegas Tengo miedo Es que oigo ruidos Pero que el radar No me salta Claro No me salta el radar Porque no tenemos el bebé Voy a ir andando Voy a ir andando Y me voy a poner el arma Antioh Vs Espérate Activo Botar 2 Cambiar calzado Equipado La cantimplona Eh Munición hemática Que le estoy yendo A la derecha Al tío Claro Nos vamos a acostumbrar A llevar al bebé encima Y claro Ahora no No vemos nada Pero se le oye Y si juegas con cascos Más o menos sabes Por donde anda Voy a montar escalera aquí No escalera Escalera No esto Es que no quiero ir mucho Por la derecha Y por aquí ya subimos Más o menos bien Bueno Igual te lo he dicho Muy rápido Vale A ver Donde está el centro Ese Pero voy a quitar Estas marcas De aquí Que las tengo Hace un montón Eliminar Vale Está al otro lado De la monta De la monta Yo creo que es donde Estuvimos ayer Lo que no tengo Son aerosoles Tiene que haber Traído alguno Pero claro La nieve esta No llueve Pero la nieve También hace la misma El chopper Buenas ¿Qué tal? ¿Qué estás a oscuras? Sí Estoy Bueno Es que no he encendido La luz de arriba Estoy con el foco frontal solo Pero bueno Se me ve bien ¿No? Pues ya está Para lo que hay que ver también Dice Recuerda observar Escuchar Y cortar la respiración Sí, sí Eso ya sé Pero como he detectado Que estaba el bicho A la derecha Un poco alejado Por eso no he hecho De la respiración ¿No? Pues va a ser por ahí Que claro Estamos en el puñetero Bebé Pues igual Igual no teníamos Que haber dejado El coche ahí Voy a pillar Quirales De estos Vale Ahora sí que hay uno Cerca ¡Mierda! Me ha pillado Está cerca Está cerca Huye, huye ¡Hostias! No, 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 no No Pilla, pillalo rápido Se ha quedado Por ahí arriba Y ir agachado Está bien Bueno, hemos hecho muy bien Tirándonos por aquí Hemos hecho muy bien Vale Tenemos que ir a robótica Todavía Yo supongo que Nos laderán Menos que en este capítulo Nos laderán al final Del capítulo O algo otra vez Entiendo No sé Es que el no ver Es una putada No, tío No, no, tío No, tío Anclaje Vuelve conmigo A ver Es que no son Muchos metros Pero son los que son Qué tensión Cojones Casi prefiero Hasta que Que me pille el bicho Y luego reventarlo Para que no esté Pero claro Eso implica Muchos problemas También Y de granadas Y eso Bueno, sí Al final me he fabricado Unas cuantas Y tengo la pistola Emática Con el rifle De asalto Emático ¿Ves? Carreteras por aquí Bueno, aquí por aquí No se van a poder construir Porque no he visto Ni cimientos Ni hostias O sea Es que por ahí hay algo Porque ves las líneas esas De los cojones Y ya intuyes Pero no se había pillado En la anterior Ha salido las huellacas Al lado nuestro Y Porque nos hemos ido Por ese bordillo Si no A entregar la cuchara Vale, ahí está Sí, aquí es donde estuvimos ayer Que pasamos momentáneamente Estaba llegando a zona segura Vale, pues robótica Hemos llegado sin morir Eso es bueno Bueno, y sin morir Y sin nada La verdad Vale Entregamos Y cupideamos Entiendo Muy bien O sea, no nos vamos a dar El agua esome Podemos tardar un poco más Pero bueno Por lo Porque nos han caído cosas X Claro Somos Los encargados De llevarte A todos vuestros planos Quiero compartir Mi investigación Con todo el mundo Que lean Y que aprendan Igual que yo He aprendido De ellos Quiero pertenecer Pues jala Pa' adentro Zona nueva Hay una zona En forma de corazón Tenemos ya Que ha hecho un mapa guapo Ya cuando asfaltemos Ya va a ser la leche Oh Un exoesqueleto mejor O todoterreno pone No sé si mejor Pero tenemos que ver Ahora hay que probarlo Muy bien Muy bien Supongo que estamos en el mismo barco Me gustaría enseñarte todo esto Pero Está hecho un desastre Gracias Parece que BB-28 Se está recuperando Su afinidad con el otro lado Crece Como esperábamos Las convulsiones Y los espasmos También han cesado Sé que es duro Estar ahí fuera Sin un bebé Bueno Se supone que hemos estado Toda la vida sin él Hasta que no lo hemos encontrado Y nos lo han dado Bueno Lo hemos recogido Igual que BB-28 Tenemos que volver otra vez para atrás Ya te he dicho yo Que íbamos a pasar por ahí A ver Pues Aceptamos encargos con bots Ya que estamos aquí Uno de 32 kilos Ah espera Igual podía mandarle otro Más Ahora miro Bueno Ha cambiado por lo menos la canción De Gilbert Menos mal Si Si podemos Mandar otro Pues mandamos El de un kilito y pico Tenemos dos disponibles Por dos mandamos Este voy rápido Vale pues Tenemos que ir a Monta y Not A ver en que dirección está Porque yo aquí Ando más perdido A ver si me renta No La otra vez Fuimos por aquí Así que vamos a ir por aquí Otra vez La otra vez Subí por ahí Por ahí adelante Así que vamos a repetir Un poco esa ruta Y vamos a ver Una vez No 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 ¡Wow, wow, 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 wow! O sea, que podía, claro, estar amarillo Hostia, ni cuenta me había dado tú Mira una cuerdecita Nos va a venir bien Cuerdas nos van a venir siempre bien Y vamos a darle me gusta, es claro Sigue, sigue subiendo Vale Ahí la dejamos para otro ¡Hostia, hostia! Sí, mongolo Le dispara sin querer Es que mongolo soy Vale A pegar el oído Por el momento nos están a medio avisando No dejes de luchar Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Estación meteorológica no voy a ir Vamos a dar unos me gustas Por lo menos hay 100 Ahí están Para bajar aquí no hay tanto problema ¡Hostias! Mierda, me pilla Me pilla, me pilla, me pilla Me ha pillado No me ha dado tiempo ni a... Vamos Corre, corre ¡Corre! ¡Joder! Nada Sacudo, si yo sacudo Los putos varados, tío Los putos varados me la lían Es que no tengo granadas De las de... Para estos tontos, tío Nada, me tumban Me han tumbado Pues nada Me pillan Cago en su puta vida Ya me pilla el grande, tío ¡Dos! Me piro O sea, uno vale Dos, no O sea, huyo como un cabrón Dos, no Tres ¡Oh! Cárgate Me piro de aquí Volandito, chaval Volandito, ya está, ¿no? Ya está, ya está Buah, chaval Culito apretado Super spoiler man Lo mejor es cuando descubres Que eres bebé Y Cliff es tu padre Pues ya me suponía Alguna chorrada así Pero bueno Super spoiler man Si te crees que me afecta a mí Que me digas esas cosas, muchacho Lo llevas, claro Qué tonto eres, tío Tonto y ridículo A ver Chao, chao Venga Ya está He hecho queda Continuamos Vamos bajando Bateria agotada Me cago en la leche Bueno, ahora construiremos Los nuevos A ver si podemos bajar Por algún lado Que me voy de morros Que me voy de morros Que me voy de morros Tú Vamos a intentarnos matarnos Que no quiero No quiero tirar de cuerdas Siempre que digo eso Al final acabo Hostiao vivo por ahí Pero bueno, bien Vale, aquí Para ahí abajo Sí, para aquí es donde vinimos El otro día Lo malo que aquí Ahora aquí No podemos correr tanto Carga perdida Para robótica No Ahora mismo no voy a volver a subir arriba Así que por el momento la dejo Así vamos un poquito más rápido Cristales Cristales coger Ahí está Y esto pues también cogemos Claro, aquí en el nivel Está más que ocultos Ahí está nuestra carreterita buena Que la vamos a ir ampliando Poquito a poquito Porque como digo Aquí vamos a estar un ratito seguro Y si no pues para nosotros Para otros Genial El coche no es donde lo hemos dejado Estaba por ahí arriba Pero Nos hemos tirado muy a loco a Mikaze Pues entregamos Y descansaremos para coger sangre también Claro Vale, montaña Bueno, seleccionar El coger misiones No tenemos ninguna para entregar Vale, esto sí que nos lo vamos a hacer Pues nos lo vamos a hacer unos A ver, ¿dónde están? Aquí Pero ¿por qué no me ha dejado hacerlo? Vale, es un poco Poco peso Así que nada Perfecto Salir Ahora Vamos a probar otra vez Fabricar equipo Pero ¿por qué no me deja? Es que no me deja No me deja hacerlo, tío Ah, igual es por los materiales Joder, joder, claro, vale Necesitamos cerámicas Y, ojo, estoy atontado Necesitamos resinas Y cerámica A ver Resinas Y Cerámicas Creo que no me pedía mucho tampoco Cerámica Cerámica No me deja coger todo No me deja coger todo A ver, la taquilla privada que tengo Bueno, tengo aquí bolsa de sangre Bueno, tengo aquí bolsa de sangre Bueno, vamos a hacer unas nuevas Así que Oh, tenemos Es verdad que tenemos las de nivel 3 Qué tonto Bueno, ya no Ya hemos hecho de nivel 2 Pues bueno Eh Poner calzado Y dejamos que hay unas niveles 2 Vale Escalera, escalera Bolsa de sangre Granada Es Bolsa de granadas Vale, soltamos Ya luego la cogemos Pues Nada Tenemos que reclamar Aparte Se ve que no nos deja hacerlo todo junto Reclamar Cerámica 40 No Es que Creo que 4 me van a hacer falta Joder Soy imbécil De verdad Y fabricamos A ver si me llega con lo que hemos cogido Que va Eh No, esa hace falta 102 Y Son 140 de cada Vamos a ver si hay el ataque Y ya Reclamar Gua, que cargas partidas De peña A tope No, me faltan las cerámicas Me faltan 60 de cerámica O sea, pues igual no me las puedo hacer Ah, sí Pero no me deja reclamar tanto ya No, no me deja Así que no podemos hacerlas por el momento Pues nada Si encontramos unas cerámicas por ahí Las pillaremos Ya están usando la carretera que hemos hecho Vale, tenemos que ir Nos tenemos que ir un poco lejos Tenemos que pillar la carretera un poco para allá No, pues vamos a pillar el vehículo Quedamos cargaditos Uy, la granada, tú Se me había olvidado Baraje Yo creo que el ideal va a ser una moto Una defensiva de estas Mira, se la ha probado Y tiramos para allá Un cachito de carretera No tiene mucha batería esta moto No es de alta capacidad Vale, yo creo que es para allá, ¿no? Uy, allá arriba Veremos si llega o no llega Productos químicos No, nos harían falta cerámicas Hemos dicho Claro, es que las montañas El tema de tirolina Igual sí que tenemos que empezar a plantearla Lo que no es que es la distancia que tiene Porque como no la hemos probado ni nada La que admite Productos químicos Químicos Si hay un tirolinón Lo bajas aquí abajo, por ejemplo De ahí, pum, pam Hostia, pues igual Igual probamos, ¿eh? Es que no, no he probado Tío, no he probado nunca A ver cómo va Voy a usar tirolina Ah, mira Hostia, pues Le han por culo a la moto Curioso Mira, mira Todo lo que te ahorras Está muy bien, oye Y para bajar luego Si tenemos que volver a bajar Genial Curioso, curioso Por los 200 metrazos Que nos hemos hecho así En un volado Si no hemos cargado Lo de las piernas, tío No hemos dormido al final Ah, qué fallo más tonto No me he dado cuenta Muy en mi línea Claro, no, no No me voy a tirar por ahí A lo loco Quieto, quieto, quieto Quieto Que la inercia Te vende Te vence Se ha pillado cristales Vale, pues ahí arriba Cristales vamos bastante bien Vamos sobraditos Claro, vamos a colocar un poco mejor Si no nos caemos Vamos a colocarnos el peso Que lo llevamos todo en la espalda Es así mejor distribuido Y mucho mejor Mejor iríamos con las baterías Cargadas de las piernas Pero bueno Bien Suficiente Desbookar Y Y Quiero No Jujujo Ahí está Equilibria, equilibria Bueno, lo bueno es que los cristales Aunque no los veas bien Claro, te sale como flotando piedrecitas Entonces ya te dejas donde van No tendrías ni que observarlas Mira, el bot ya completa el encargo Pues podemos mandar a otro ahora Montañero Mira, la gente ha dejado materiales Está dejando materiales para construir cosas Qué bien Un poco pesado vamos a dejar aquí, pero bueno Para antibióticos Y otra red Que cogeremos y pondremos guay Vale, pues entregamos lo de los bots también ahora Nivel 161 Vamos muy bien Me ha dicho que ya se encuentra mejor Pero no quiero engañarme Aunque ya le hayan hecho efecto El médico dice que necesita mucho más que antibióticos Lleva dentro a nuestro hijo Quiero que la reconozcan cuanto antes Por favor Necesito que vayas al médico Tiene una especie de máquina Que cree que puede servir No me enteré de los detalles Porque la conexión se cortaba Pero alguien tiene que ir a por ella Pues ya sabemos quién Ya estamos con los dramas Me queda y sonríe, me cago en la leche Vale, aceptar encargos para el montañero Primero vamos a hacer lo de los bots Vale, este no puede 45 kilazos Tenemos que ir y volver, ¿eh? Un transporte flotante Claro, pero es que no tengo aquí Tengo que crear uno Bueno, espera, primero lo vamos a aceptar Y ahora nos creamos uno Que sí, que lo hagamos en un tiempo límite Venga, a ver si Basta, tampoco son tantos kilos, ¿sabes? ¿Cuánto llevamos? Tenemos una hora para hacerlo Eso significa que ir y volver Que tendremos jaleo Vale Vale En la taquilla no guardé Transporte flotante ¿Veis? Sabía que guardé uno Pues mira Ya se veía Ah, espera, espera Que tengo cosas para dejar Taquilla privada Resinas Taquilla privada Cerámicas Taquilla privada Y... Te coupe, te coupe Vale En principio así A ver Aquí está No, a ver, a ver, a ver Un máximo de dos Vale Enganchamos Eso es Y ahora Vamos a meter Es que tampoco tenemos Tanta cosa que pese Pero... Fugil, anclaje, granada CQP, CQP Pero ¿dónde está lo que me han dado? No, claro Si no tengo ninguno ¿Qué cojones le voy a dar ahí? O sea, tenemos que ir primero a por ello Vale, es que no me lo ha dado Es cogerlo y traerlo Vale, pues Dirección, a ver Para allá Pues igual montamos con tirolinas O cosas así Porque, claro De hecho Voy a plantar una aquí Aquí plantamos una Si me deja No, no me deja Ah, vale Es que tiene que ser Fuera de la zona esta De la restricción No, pero tampoco me deja ¿Por qué no me deja? No lo sé No, no me deja Por nada Tormentita Ya sabemos lo que va a significar eso Se ha oído unas campanitas Como Como si fuera esto Navidad O me lo ha parecido a mí Como si fuera un trineo Santa Claus No se fuera un trineo No se fuera un trineo No se fuera un trineo es que hacemos la IVA de antes tirolina la tirolina me mola vamos a darle unos me gustas por qué no puedo usar tirolina vale o sea que me toque guardar el transporte flotante joder pues es una putada eso pero bueno a ver carga a ver desenganchar transporte me lo llevo a la espalda vale pues nada vamos por allá me da mía que hay bichos por aquí abajo o algo porque no sé es muy raro esto me lo he hecho dos veces distancia 600 metros voy a poner aquí un poco a cubierto y bro me gustas y ahora es una caja de música no entiendo nada y esta niebla y vamos a aprovechar un poco la batería que se nos ha cargado un poco es que hago ruidos por todos lados ahora se pone a llover anda huevo carga perdida carga perdida de mountain knot pues esta la vamos a entregar que la tenemos aquí al lado va ooo そー oー oー o E O o o Aquí como la batería lo se gasta Entregamos esto Y ya pues mandamos unos box A ver que me escribe por aquí Muy bueno Venga Bueno, en parte Vale, hacemos encargos de bots Saltamos todo Y tenemos disponibles ¿Cuántos? A ver dónde venía esto Dos bots tenemos Vale Pues vamos a mandarles el gordo este Y el de 78 Que tarden lo que tengan que tardar A mí ya me la pela Vale, vamos a mandar el médico Y volvemos Estos son los que hay que proteger Para los mulas y la preparación Por el momento Olvídate Nuevamente se me olvidó dormir Para descargar Cargar baterías Soy magnífico Soy magnífico Oiga Mira, tengo aquí para cargar baterías Ni tan mal Sabiendo esto Has ganado Mis licazos Ahí, me gustas a tope Está llevado a los tuyos Espera, a ver si puedo plantar una tirolina Algo por aquí Mira, a mí que no Ah, mira, sí Pues puedo plantar una aquí Voy a plantar una aquí Para si tengo que volver en algún momento O para mí O para otra persona No sé Yo la he plantado ahí No sé, pones una Toma por culo para allá arriba O yo qué sé Caray, yo no veo ninguna Así que entiendo que no me dejará Yo la voy a utilizar No puedes usar la tirolina Porque no hay otra por ahí Tiene sentido Vale, vamos a pillar el puentecito ese Ahí está el bicharraco de antes Pistola anti-EV Pues... No Lo que tengo ya la hemática El rifle de asalto Iba a ir mejor O sea, Paxo ha venido, chato ¿Has venido? El montañero me acaba de avisar El tratamiento que receté no funciona Hay que darse prisa Esperaba que los antibióticos mitigaran los síntomas más graves Pero ya es tarde para eso Una infección así a estas alturas del embarazo puede provocar muchas complicaciones Aunque ella sobreviva, podría sufrir daños cerebrales O incluso la muerte cerebral Necesito que lleves este prototipo de bioimpresora Y el terminal remoto médico al montañero Si los conectas por medio de la red viral Usaré el equipo para diagnosticar el estado del paciente Y proporcionarle un tratamiento Todo bueno Gracias al terminal Podrán transmitirse su código genético Con el que formularé una vacuna para el ADE Ahora mismo solo es posible elaborar así vacunas usando virus y otros elementos no vivos Pero los avances del futuro nos liberarán de esta limitación Haga lo que hagas Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? 84 kilos en total Tampoco es tanto Igual no uso el carrito, ¿eh? Es que por estos terrenos están escarpados Porque el carro no sé si se suelta cuando te caes o qué La verdad Pero bueno, que no voy tan mal así, ¿sabes? Y un cacho nos vamos a ahorrar con la tirolina Que es el que hemos jugado al principio, así que A ver Bueno, el camión de antes Pues mira, lo vamos a coger Si no me caigo por el rodondo, lo cogemos Lo dejamos en algún lado A ver, ¿dónde estaba la tirolina? Está por aquí arriba, creo A subir por ahí Estos camiones molan porque Te tapan mogollón Larga distancia Ahí está la tirolina Oye, porque pensaba estar más cerca Yo me desoriento un montón, ¿eh? Casi no atravesamos todo este cañón De hecho, la otra tirolina que hemos colocado Mira, vamos a hacer una cosa Bajamos de aquí Y colocamos Aquí tenemos conectadas Una zona guapa Para el que venga, mira, hace pim pam Luego se va esa otra y tira para allá arriba Y mira todo el tramo que te ahorras Qué majo soy, ¿eh? A mí me hubiera venido de puta madre algo así Pues mira Ahora le va a venir a otro Ahí está Pues mira que bien Son prácticas Sin más si tenemos amenazas de Uber Y cosas de estas Nada Hostias Huye 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 Huye, cobarde, ¿sabes? No, no, que yo quiero que vayas para allá arriba Que no quiero que vayas para allá abajo Ah, vale, es que depende del lado en que lo mires O sea, depende del lado en que le cojas Amigo Vale, vale, vale Mira que buena Vale, pues Tira Nos hemos librado una buena Sí Ya sabía yo que iba a haber jaleo Por eso cuando te dan tanto tiempo Para algo tan cercano Es porque vas a tener jaleo Pues mira Las tirolinas aquí nos han evitado un problema Un guapo O sea, si te tienes que poner En el lado en el que vas a salir lanzado Venga, aquí ni EV ni EV Era para allá arriba, ¿no? Sí No, igual muy alto Oh, quieto, quieto Que hay bichos ahí Ah, no, no, no Es un bicho Pensaba que era un EV Es un tío Es un holograma Y yo he pensado un EV ¿Por qué me sale este tío aquí? Ah, me está indicando simplemente Que es allá arriba Es que es raro Que nunca me salen así, ¿no? Algo va a pasar aquí Algo va a ocurrir Bueno, hemos caído Pero no pasa nada No se ha caído nada Bueno, cuando habremos tardado Unos 20 minutos, ¿eh? También porque hemos ido A otra hacer un par de cosas Pero... Yo quiero mi bebé ya, ¿eh? Que me chiva las cosas muy bien Ay, mi bebé Le entregamos Has llegado Gracias a Dios Está en las últimas Si llegas a tardar más No sé qué habría hecho 19 minutos Mira Hemos tardado Otra zona abierta Nos uniremos Nos uniremos a las UCA Lo que sea Adelante No sé No sé Bien, bien, bien Botas de nivel 3 Las son mejores para esto Guantes reforzados No sé para qué valdrá Una pena Tienes ante ti los únicos que nos quedan Aún así no te preocupes Haremos lo humanamente posible Para que vuestro hijo nazca bien Muy buenas pequeñuelas y pequeñuelas Deciste mola, pues... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale el audio de esto? Un médico presencial, Sam Muchas gracias Bien hecho BB-28 volverá pronto a la acción Es un auténtico soldado Sigue adelante, Sam Atento, Sam Tengo otro encargo De cierto montañero Tendrás que ir a una región A la que aún no ha llegado la red Quiral Basta decir Basta decir Vale, encargos para Sam Del tío este Fotógrafo Pues aceptamos el encargo Claro está Ah, es para llevar más peso a las manos Si escalas un risco con una cuerda Llegarás a la parte de arriba Mucho más rápido Y notarás la diferencia Con las cargas pesadas Y eso no es todo Alguna vez te has tirado por una corriente Vamos, que nos las hagamos No puedo prometer de nada Vale Esto nos lo vamos a poner Y poner guantes Tengo las garras Está bien Vale, tenemos a ver Qué distancia hay 1370 metrazos Bueno, aquí podemos pillar vehículos No me había pispado yo de eso Vamos a cargar aquí las baterías Primero Hola, hola 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 Oh, unas botas de nivel 3 Que se han dejado, eh Vamos a ver que uso tienen También me las quedo Iba a fabricar unas, pero Botas de breeches Bueno, no están trotadas Pues me las voy a quedar Las vamos a mover Las vamos a dejar ahí por el momento Ya organizaremos, no pesa mucho Uy, así tenía que haber pillado un vehículo ¿Qué cojo con ese ruido? Que está ahí Tocando el arpa o qué Un vecino Madre mía, no sé Está lijando algo No dejes de luchar Verán que no he cogido Para hacer tirolinas Vale, voy a bajar el volumen Porque me va a saltar De la música el copyright Cuando acabe la canción Lo vuelvo a poner Guay Es que si no me saltan Los derechos de copyright Madre mía El del taladro ahora A estas horas Bueno, eso es una taladro Es una como a No sé qué zona Una lijadora o algo Madre mía Como le tengamos Todo el directo Sonando así Esto está amarillo Está amarillo Que estaba amarillo Tío Si lo has visto Bueno, por lo menos parece Que aquí abajo ya no nieva Así que vamos a ir por aquí Vamos a pillar un poco De aquí de alio Las botas ya están en la mierda O sea, las botas Las piernacas No me extraño Estamos corriendo Como bestias Estamos corriendo Como bestias Mira, había tirolín aquí Hay un vehículo ahí también Si hay tirolín aquí Vamos a pillar el coche Que he visto Que había por aquí Porque por ahí arriba Allá arriba Estaría igual Que hubiera alguna Me ha parecido Ver un coche Madre mía Qué horterada Lo han pintado Como si fuera el Joker Morao Y lo de arriba verde Pero bueno Mientras me lleve Me vale A ver cuánto queda 500 metros Bueno, hemos recorrido bastante Base de carga Mira, vamos a cargar Es por las botas nuestras Ah, mira Aquí es donde teníamos Cosas Nuestras Bolsas de sangre Y cosas así Así que luego igual Bajamos a coger una Vale Batería desencargada Vale Vale, sí Por aquí podemos cruzar Ya estamos Vale Subo el volumen Poquito a poquito Vamos a sacar el vehículo Porque dentro de aquí Vale, ahí enfrente Hay uno No, es el agua Es el agua Es el agua Bueno Ahí voy acojonado Vamos a bordear un poquito La montaña Y es al otro lado Del risco este de aquí Si podemos Cogemos para hacer CQP Y hacemos tirolina Ahí arriba Que yo creo que dará Para la otra Bueno Tampoco nos ha dolido Venir hasta aquí Eso es verdad Armas detectadas Las armas se bloquearán Durante la crisis Carga verificada Gracias Con cuadros y todo Que bonito Oiga Vale Hacemos entrega primero Cupideamos la zona Pues sí Cupidearte Si me dejas Vale Da igual Nunca pensé Que recibiría una entrega En tan buenas condiciones Saltamos todos Este tiene que ser Agüesón Correcto Y del 164 al 165 No es mucho Oye Debo pedirte un favor ¿Crees que podrías Encontrar la cámara De mi padre? Es Una larga Esa Claro Pero si hay fotografías Por ahí Mi padre creía Que la clave Para comprender El death stranding Estaba aquí escondida Entre las cuevas Y estratos Pero falleció Antes de poder Culinar su trabajo Y yo tengo Que acabar Lo que empezó No hace mucho Descubrí algo Algo impresionante Estaba segura De que era lo que Mi padre estaba buscando Aunque no veía Qué relación tenía Con el death stranding Necesitaba la opinión De un experto Alguien que viera Lo que había descubierto Y me dijera Qué significaba Así que cogí La cámara de mi padre Y me dispuse A documentar El hallazgo Hice fotos De cada detalle Pero al volver Vi a un grupo De hombres armados Y me asusté Lo solté todo Y corrí como alma Que lleva el diablo Por suerte No me vieron Por suerte Por suerte Pero cuando dejé De correr Me di cuenta De que no llevaba La cámara Ni la funda Vamos que tenemos Que buscar Una chorrada Así de grande Pero bueno Para ir a buscarla Pero luego Recordé Que la etiqueta De la carga Seguía en la funda Y pensé Que Como estás En briches Tal vez Tengas La manera De localizar Su posición Por favor Daría lo que fuera Por recuperarla Voy a hacer El encargo Por favor Entiende Que la cámara Lo es todo Para mí Hasta que sepa Que está bien No puedo pensar En nada más Si quieres Empezar Ahora mismo Ahí tienes Un terminal A tu disposición Pues hombre Si nos queda otra Toma Esto es lo que Llevaría Si decidiera ir yo Venga Adelante A ver Que me das Muy bien Nuevo encargo Disponible Ya hasta que no le Entreguemos eso Por supuesto No se cupidea Vale Vamos a entregar También Nada Esto no Y De El encargo Espera Un segundo ¡Ey, joder! Ah, vale, que aquí no podemos fabricar equipo, joder Pues nada ¿Para dónde entonces? Para allá 600 y pico metros Tenemos rifles no letales, así que guay Además creo que ese capamento es el que estuvimos ayer corriendo al lado de ellos Que nos tuvieron disparado un montón, pero bueno Acá no tengo material aquí para construir Sí, así que va a ir despacito y comiendo batería a Tutiplen, pero bueno ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena algo por ahí? Aquí pasará la carretera cuando... Bueno, aquí le han metido caña, eh Le han metido materiales Aquí está bien He visto que hay gente por ahí Así que agachado Y... Pusil de asalto o no Pusil no letal Ha encontrado una puta cámara de foto, ¿sabes? Vale, ya vienen a por mí Voy a meter aquí en la hojarasca esta Bien, ya vienen a la hojarasca esta Estar ahí en la caseta esta, entiendo Y si no, pues aguantas con ellos Que sepas que estos disparan esto no se anda con melindreses me tendrán que haber puesto igual las protecciones además demasiado son demasiado son ahí está la cámara me piro de aquí hasta luego, majo me piro volando y la bolsa es de sangre hemos recuperado lo que hacía falta bueno, están bien los rifles estos, no matas a nadie está bien, está bien y te defiendes bastante bien con ellos pues ya no me siguen pues nada genial todo se me han pegado unos tiros pero bueno no, no, no ha sido tan grave vale, quitamos la música otra vez como hemos hecho antes la bajamos ahí para que no me salte el copy vosotros no lo oís yo se lo digo o sea, nos tenemos que enfrentar a unos terroristas armados tras los dientes para que la tonto polla esta tenga la cámara de fotos de su papi manda huevos vale, salimos y entregamos y subimos el volumen, claro y toda la sangre ahí de los tiros que me han pegado de nada, maja pero por si acaso voy a revisarlo voy a ver las cosas que cojones tienen los terroristas con la cámara de fotos entregado otro nivelin fue idea de mi padre que veniéramos a vivir aquí creyó que podría llegar al fondo del best strand y por su cuenta y nosotros lo seguimos mira como hemos acabado si no hubieras venido en ese momento la cámara habría desaparecido y nuestro trabajo se habría perdido sin que nadie hubiera podido verlo no podemos permitirlo el mundo tiene que enterarse de esto habrá alguien que sepa lo que significa conéctanos queremos formar parte de la sucia pues hala ucearemos cachito majo vale, fotógrafa escopeta a ver, esta sí que es de escopeta antidisturbios eso significa que no hace pupita en teoría bueno, no hace pupita pero no mata o no debería espero que nuestro trabajo marque la diferencia muchas gracias muchas de nada espero que nos volvamos a ver pronto eh, Harman la cámara que recuperaste contiene imágenes fascinantes recibimos automáticamente los datos almacenados cuando ya viste el refugio de la fotógrafa a la red y también el material de investigación de su parte en fin mi laboratorio aún no tiene conexión final de alta velocidad pero he buscado una de las imágenes en la base de la sede central según mis cálculos preliminares y las pruebas fotográficas y documentales de nuestros archivos estimo que las pinturas deben tener una antigüedad de unos 30.000 años o incluso más debieron ser los neandertales u otros precursores que migraron de una punta a otra del continente ¿es esa especie de delfines? en esos tiempos la cueva estaba aún más alejada de la costa de lo que está ahora ¿cómo es posible que los artistas hubieran visto delfines? respuesta es imposible en mi opinión no tuvieron encuentros con delfines sino con entes válagos y eso significa que el desastrante no es el primer fenómeno de su clase sino que ya ha ocurrido antes desde el origen de nuestro planeta se han extinguido incontables especies desde bacterias hasta dinosaurios los científicos hablan de cinco extinciones masivas las cinco grandes pero se han producido muchos otros eventos de extinción aunque a menor escala ¿y si los artistas intentaban documentar uno de esos eventos su propia extinción? sería la primera crónica de un desastrante en la historia de la tierra curioso pues ya llegaremos bien tenemos que ir a por él o sea que todavía no me lo dan me cago en la leche no, también es verdad que nos estamos librando bastante de guerrear con los EVs nos hemos comido uno y hemos capado bien pues venga un lugar más vale entregamos con bots ya que estamos aquí el de 120 kilos y ya está porque no podemos meterle ninguno más el otro está todavía andando por ahí vale me dirá que vaya donde pues bueno vamos para allá como hemos colocado tirolinas molonas pues nos ahorraremos un cachito veo que tú y está tomando por culo pero nos viene bien voy a quitar la música otra vez joder con la música oye tan fire esto la pena que no tenemos tirolinas para montar desde aquí y aprovechamos la otra que hemos visto hace un buen rato pero bueno tenemos que descansar tenemos que pillar sangre tenemos que hacer un poco de todo la verdad ¿se puente estaba antes? sí igual no me he fijado ya vamos a cargar el coche es así coche y botas y le damos los me gustas hecho ya estamos esa motante no estaba esto es así que como tomó lo es así lo es así va o Vale, antes hemos venido Creo que hemos venido por aquí Pero no estoy seguro Si vemos cosas del montañero Las cogemos, ¿eh? Porque vamos a ir donde él ahora Es que hay, mira, los cordones de los EV O lo que sea eso Vale, ahí tenemos tirolina No es que suba mucho más rápido Pero algo ayuda Nada a mí que el camión esté levantado por culo en breves No, vamos a bajar Bye, bye, camión Mucho mejor, joder Espero tirolinas Es que en la zona de las montañas Las tirolinas son lo que Lo que prestan ¡Hostias! Que me he mocho Vale, ya sé dónde estamos Vale, ya sé dónde estamos No vamos a subir mucho por ahí Vamos a subir mucho por ahí Vamos a subir mucho por ahí A ver, ¿dónde está la tirolina? A ver, que había por... Es que es ahí abajo, me cago en la leche Pues nada, ya nada, vamos andando ya Pensaba que estábamos más cerca de la tirolina de abajo Porque no tengo aquí tirolinas ni tirolinos, claro ¿Qué va? Batería agotada, ya, ya A ver cuánta distancia... Trescientos y pico metros, bueno, está más cerquita Espero no caerme más abajo Buena, buena inclinación Mira, algo ponía ahí del montañero Si, hay un paquete para el montañero Pues mira, igual lo pillamos El camioncito que han dejado por ahí No, 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 no Por correr Hay sitios en los que no se pueden correr El magnate 99 Vale, el paquete del montañero Está ahí Madre mía, que bien se maneja la nieve esto Vale, ya está, carga perdida Venga, pues la pillamos Porque vamos a ir donde él Y ahora se lo damos Pisa poco encima Y digo, mira Fantástico y maravilloso Total, estamos jalados Deja ahí cargando ahí Y cargamos tiernas también Y entregamos Entregamos y recogemos Que bien No le haría ni pinta de gracia Que lo llamara así Ella dice que indaga en los Misterios del cosmos El caso Es que encontré esta piedra Con la huella de una mano En las montañas Y cuando se lo mencioné Se emocionó muchísimo No sé si piensa Que tiene que ver Con un encuentro En la tercera fase O algo así Pero Me gustaría Luego nos faltaba ya Que nos metan aquí Temas alien También, o sea Como no hay cosas raras Que tiene por sí Ahora sé que hay mucha gente Intentando comprender El Death Stranding Cada cual a su manera A mí me parece Que sus ideas Son los desvaríos De una lunática Pero Para ellas Significan algo Y me gustaría Ayudarla Con tu ayuda Por supuesto Encontrarás Un encargo oficial En el terminal Venga, pues lo pillamos Y entregamos Esto Primero entregamos Confirmamos La cara helada El tío Que también te digo Una cosa Si la lluvia Supone que te envejece Y es por culpa De Este eclive La nieve Han dicho que también era Pues si queréis Solo nos envejeces Pero bueno Espero que no tengas Problemas ahí fuera Ni yo, ni yo A ver Tenemos que ir Donde el espiritista Más arriba Así que no habrá Es que no tenemos Ni para hacer tirolinas Ni nada Es que no me he girado Es que vamos demasiado A la brava La escopeta Antidisturbios Igual nos fabricamos Vale, no es letal Vamos a hacer una de estas Y la llevamos A la espalda A esto es lo del pedido Vale Uy amigo Ya empezamos a ir como mulas Otra vez O sea, como mulas No como los ladrones Sino como mulas de carga Vamos a redistribuir esto Pero me da a mi Que no va a mejorar mucho la cosa A ver Que me dice Locna Es como la de South Nod City Un vórtice cargado Con tanto quiralio Que casi se sale De la escala Con la tenés jaleo Lento pero seguro Se acerca a nuestra posición En Mountain Knot Al menos eso es lo que creo Aunque no la veo No a simple vista Pero los datos no mienten Es el mismo fenómeno temporal Que te envió a una zona de guerra Te lo dije yo Pero no era El limitador del cupido Aguanta casi cualquier pico quiral Pero no pensamos en otra supercélula ¿Otra supercélula? Te dije que era lo mismo de antes Mama, ¿eres tú? Sabías que era yo, Sam Hace mucho Pero En realidad no Malingen y Locna Somos la misma Ahora sí Un cuerpo, una mente, un ser No tiene sentido hacer distinciones No en este mundo Todos estamos conectados Recuérdalo ¡Ay, malingen! Pues... Ah, bueno, espera Que tenemos aquí una base Tú De verdad Pues vamos a hacernos cosas Y a A prepararnos Porque habrá jaleo Usar de sangre Y esas cosas Que hace un montonazo Que no pasamos por aquí La resistencia también La tenemos mermada Y todo Está a reventar, tío No me extraña Sigue que nunca le hacemos descansar Al pobre Buenos días, Sam Fin de donación de sangre Gracias por tu generosidad Pues de nada, chato Vale Claro, no tenemos al bebé Hemos dicho Vamos a darnos una ducha Vamos a hacer todo Porque necesitamos granadas De todo tipo Bueno, de casi De todo tipo TX número 0 Qué rápido se viste Vale Usamos El Vc de pie Y luego el Headdown Vaya plano Voy a cambiar las luces Ahora que ponen verdes TX número 0 TX número 0 Vale Ahora No En principio Bastante de armas Bueno, vamos a entregar primero las mochilas, a ver Yo creo que el jalero lo tendremos cuando volamos Donde Donde Loknai Y Mama Por llamarla de una forma Melingen Vale, tenemos cantimploro para Cuando nos haga falta Gafas La gorra Porque la capucha de nutria Esta no me gusta Nada Es que antes no lo poníamos Todo abajo, pero claro, me di cuenta De que ya no hacía falta ya Mira, pues hay tirolina Ahí arriba A ver si le va a valer Luego para algo A ver, distancia 655 metros Ahora hay que ir con el coche Nos va a valer para poco Nos va a dar más quebradero de cabeza que otra cosa Tiene pinta, pero bueno Ya que lo tenemos Es que no veo más tirolinas Por ahí voy a acercarme a esta A ver si tenemos alguna que hayan colocado Pero no las veo desde aquí Joder, de verdad El manejo, que asco dan Los putos vehículos aquí, tío Es que para salir de una puta mierda de roca Que vale que no son autopistas, tío Pero joder No, no tiene pinta Allí no hay, sí que nada Para abajo Buah, el jefe de un cagao Mal rollo Si acercamos la cámara así Por lo menos vemos un poco mejor No, mucho mejor Siete y pico metros A ver, a ver Es que anda, es que anda Es que no veo, no veo Nada a mí que vamos a tener que ir sin vehículos Aquí está No, либо Gracias. No sirve nada, chaval. Nada, pues sin vehículo. No podemos ir así con el coche porque... No podemos, vamos. ¿Qué estará hecho a drede, claro? Ah, es que si te pones cabezón lo haces, pero... Está claro que está hecho para que no veas un cagado. Cuidado con la ventisca, me dice el montañero. Sí, sí. Está bien subir, pero a veces empezamos a bajar, ¿eh? 189 metros. Vamos a bajar con cuerda. Vamos. Porque no veo si es mucho, si es poco... Y casi que hemos hecho bien bajando con cuerda. Aprovecha otro, que vaya por ahí. No... 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 ¿Qué te acaba por culo? Tío, está fatal esto, ¿eh? Tenemos que bajar todo el cacharro ese para subir... ¡Oh, es que está en una parte súper jodida, tío! Y va súper a ciegas, claro. Pues como para ir con el coche, tú. Si ya nos está costando ir andando. El cañón dañado, ¿eh? Por culo el cañón. Pero bien dado. Ahora que vamos mejor ya. Muy lejos ya no podemos estar. A ver, escalera. No tenemos escalera. Joder, qué puta mierda. A ver si podemos subir por aquí. Que parece que está igual mejor la cosa. Mis huevos, está mejor la cosa. Bueno, la ventisca se va. Yo pensaba que nos la comíamos que enterita, pues mira. Vale, por aquí sí. Despacito, pero llegamos. Desde luego la clave aquí son tirolinas, pero a casco porro, chaval. Ya hemos llegado. Y dejando la puerta abierta. Si es que... Normal que nos quitamos un montón de peso ahora. Hemos jodado, ¿eh? Ahora tendremos jaleo, claro. Tiene pinta de final de capítulo. Con lo que nos ha dicho la otra. ¿Qué es? El montañero me ha hablado mucho de ti. Esta huella que me has traído, o plantilla como la llamo yo, es una pista vital. Procede de una era anterior a la aparición de la humanidad. Voy a adaptarla y poner de manifiesto la causa del Death Stranding. Y cuando lo haga, se revelarán todos los secretos del cosmos. ¿Sabías que esta montaña era una pirámide en la antigüedad? Es cierto. No encontrarás un lugar que esté más cerca de la playa. Al manantial. Una fuente de poder fabuloso. ¿Cómo si no crees que funciona esa red kirá el tuya? Estoy divagando. Enséñame la plantilla. Gracias. Su estado es excelente. Y solo va a un nivel. Me cago en la leche. Muy bien. Conéctame a la red kirá el. Ahí le voy. Muy bien. para un cachito bueno en montaña parece que nos queda con un cacho no nos queda demasiado entrevistas muy bien a ver que me dan algo guay que cojones un colgante un llaverito un llaverito un llaverito nudo del amor joder Kojima macho como se te va la pinza a veces hasta la próxima amigo mío bien el estado de BB28 es excelente tampoco muestra signos de vinculación excesiva o añoranza quizás sí que le hayan borrado la memoria solo falta que te lo enganches y salgas a probarlo esperaba devolvértelo lo antes posible pero estamos huérfanos sin él a ver si quiero pero es un poco complicado ¿qué? tenemos un problema quizás sepas algo de la enorme supercélula que va directa a Mountain Knot City salí de las instalaciones para realizar más pruebas con los bebés sobre el terreno y ahora no puedo volver ¿te suena la cabaña de la ladera de la montaña al noreste de Mountain Knot? veámonos allí voy a ver donde tenemos que ir aquí no habrá más que eso es estándar y con boch y nada ¿ves? la peña usa mis tirolinas porque están muy bien pensadas porque soy el puto amo ya está vale, tenemos una moto aquí mira que bien vale a ver dirección 430 metros vale, no es tanto y si para ir por aquí igual mejor en moto igual, ¿no? ya la hemos atascado ¿en serio? ¡ay! por poco bueno, es de larga duración esta moto, ¿eh? eso es bueno otra vez la ventisca no me jodas manolete al otro lado de allí mira la supercélula chaval se está liando petarda ahí se está liando pardísima joder vamos a bajar por aquí ahí está mira que os dije hace horas digo, quiero tengo ganas de ir a la montaña y tal pues ya le tengo un poco de asco ¿eh? ¡bue! flash vale, me va a pillar y me va a mandar a otro lado ah, esto es lo que se ve esto sí que se vio en la intro de que salía Tizman corriendo escondiéndose del del otro pavo y demás ves esto se veía en la intro se escondía debajo de un puente o alguna cosita así bueno, los capítulos seis pasados vamos a estabilizarnos y guardamos la partida y las cosas y las que se veía y las que se veía Uy, se van a dar partida Yo aquí esperando a que se pusiera solo ¿Ves el puente ese? Esto es lo que veíamos en aquel vídeo, ¿ves? Esto es Que es el que viaja esta vez Pues a la primera guerra mundial A ver si nos cuentan lo del cicatrición de la frente En algún momento Un tanque Bueno, un tanque con algo más Con cadáveres y bichos y zombies Cosas raras Está flipando el colega Ahí Guillermo Guillermito Oh Fue a ver como jales de iTunes que paranoia claro, esto también se veía en el vídeo aquel famoso salían del agua ahora los... o del fondo de peli de terror esto, que guapo pero este es de la segunda guerra mundial, no es de la primera pero claro, el otro va con ropa moderna ¿no? No, no, no. Qué puta paranoia, tú. Ha hecho lo mismo que bebe. Qué cara de cabrón tiene, tío. Qué cara de cabronazo. Qué cara de cabrón.